Estimado parada de familia, te damos a ustedes muy buenos días. El día de hoy me dirijo ante ustedes para dar por culminado el primer semestre del año académico 2022. Un primer semestre donde los colegios lo iniciamos con una gran incertidumbre. Si iniciar un año académico nuevamente virtual, pues ya iniciar un año académico de manera presencial. Durante los días, las semanas del inicio de este año, el Minedo comenzó a brindarnos más flexibilidades en cuanto a las normas, lo que permitió que tomáramos la decisión de iniciar ya un año académico presencial. Quizás no iniciando el mes de marzo, pero gracias a la comunidad educativa, llámese padres de familia, alumnos y docentes, se tomó la decisión de iniciar ya las clases presenciales, que son muy importantes para la enseñanza de nuestros chicos. Sin embargo, siempre en mente preservar la salud de todos y cada uno de ellos. Un primer semestre donde en la actualidad estamos aún siendo golpeados por una cuarta ola del COVID. Gracias a Dios, en el colegio Garcilaso no ha habido la necesidad de cerrar ninguna aula. No hemos tenido esas dificultades. Hemos sabido controlar muy bien, gracias a la rápida decisión de los padres, de no enviar a los niños cuando tenían algún tipo de síntoma. Igual a los docentes, el primer síntoma que ellos pudiesen presentar, simplemente se quedan en casa para descansar y descartar cualquier tipo de contagio del COVID-19. Un primer semestre donde sufrimos la pérdida irreparable de nuestro promotor fundador, el señor Carlos Quiches. De mi parte, quisiera dar las gracias a todos y cada uno de ustedes que nos acompañaron en este proceso. Hemos recibido muestras de afecto de exalumnos, padres de familia que no los veíamos hace muchísimos años, y muchos padres de familia que en la actualidad nos acompañaron en esta dolorosa despedida. El señor promotor, Carlos Quiches, ahora descanse en paz. Continuamos con su legado en el Colegio Garcilaso de la Vega, junto con toda esta familia garcilacina, en el cual estamos muy agradecidos por la muestra de afecto hacia la familia Quiches. De mi parte, muchísimas gracias por esas muestras de afecto. El año escolar continúa, se inicia ya un segundo semestre escolar. Quisiera comentarles que vamos a iniciar algunos cambios para este segundo semestre. El más importante es que quisiera confirmar que a partir de este nuevo semestre, a partir del día 8 de agosto que inician ya las nuevas clases escolares, el horario escolar va a variar. Ahora la salida será tanto en primaria como secundaria a las 1 y 30 de la tarde. ¿De acuerdo? Tanto primaria como secundaria. Estamos tratando de nivelar ambos horarios, debido a que sabemos que hay muchos hermanos, tanto en primaria como secundaria, de manera que puedan salir juntos y desplazarse a la casa juntos. Los horarios de turno tarde, ahora van a subir, se van a empalmar con la salida tanto de primaria como secundaria. Es decir, los chicos salen a las 1 y 30 de la tarde y hay algunas secciones que se van a empalmar hasta las 2 y cuarto. Obviamente, esto va a ser con un envío anticipado de horarios. Antes que empiecen las clases, ya ustedes tendrán en sus grupos de WhatsApp el nuevo horario escolar. ¿De acuerdo? De por sí, ya quisiera adelantar que tanto el quinto año secundaria como el cuarto de secundaria, una vez por semana se quedarán hasta las 2 y 30 de la tarde para poder continuar con sus simulacros de admisión. Lo haremos en el laboratorio cómputo, debido a que los resultados no salen inmediatamente. De esa manera, poder evaluar a los chicos más rápido, conocer sus debilidades y fortalezas académicas y semana a semana poder ir entrenando a los muchachos para que puedan rendir sus exámenes de admisión, sus ingresos a las universidades de la mejor manera. De esta manera, también quisiera confirmar a toda la comunidad garcilacina para que estén ya atentos a la nueva campaña 2023. Y esto lo hago debido a muchas consultas de muchos padres de familia que han venido a visitarnos, hacer la consulta sobre cómo será el modelo para el siguiente año. Bueno, quisiera comentarles que ya los horarios están definidos para el próximo año. Las clases para desde el primer grado al cuarto grado de primaria serán desde las 7 y 45 hasta las 2 y cuarto de la tarde y sus talleres arrancarán de 3 y media a 5 y media y contarán con dos refrigerios durante la mañana. Las secciones de quinto de primaria a quinto de secundaria trabajarán desde las 7 y 45 hasta las 3 y 30 de la tarde. Esto es para el año escolar 2023. ¿De acuerdo? De manera que los chicos tendrán un descanso durante la mañana y su hora de almuerzo a media mañana. ¿De acuerdo? Entonces, a las 3 y 30 terminan sus clases y de 3 y 30 a 5 y 30 el palmarán con sus talleres académicos, formativos, artísticos. Esto para el año 2023. ¿De acuerdo? Los anticipo para que ya vayan organizando su horario debido a que no solamente es un tema de almuerzo, sino también es un tema de movilidades escolares, es un tema de organizar a la familia. Entonces, quisiéramos ya informarles para que anticipadamente ustedes tengan una idea del plan de trabajo que el colegio va a manejar. En el transcurso de estas semanas vamos a enviarle a ustedes la propuesta académica, los horarios modelos, en el cual ya nuestros profesores están enterados. Vamos a nuevamente a retomar esa mística de trabajo que el colegio siempre ha demostrado ante la comunidad educativa. De mi parte, quisiera desearles que pasen unas lindas viejas patrias, un descanso junto con la familia y decirles que nuestra comunidad, nuestro grupo Garcilaso, siempre estará acá dispuesto a atender y apoyar a la familia Garcilas. De mi parte, muchas gracias y que tengan unas lindas viejas patrias. Gracias. 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 Gracias.